Transmite la belleza de tu diseño mientras lo modelas. Lumion 10.3 amplía su alcance y posibilidades de trabajo en tiempo real con el nuevo LiveSync para AutoCAD. Después de instalar el LiveSync para AutoCAD, simplemente haz clic en el botón Play dentro de AutoCAD para activar Lumion LiveSync. Con un solo clic iniciarás una conexión en tiempo real entre tu modelo 3D de AutoCAD y Lumion. Continúa desarrollando el diseño, el modelo y los materiales mientras lo ves en los impresionantes y detallados entornos de Lumion. Ahora puedes ver cómo tus decisiones de diseño impactarán en el contexto real del proyecto. Acelera tu flujo de trabajo mientras obtienes una visión general del desarrollo de tu diseño. Eso es LiveSync de Lumion.